Hola, bienvenidas todas. Estamos en el club de nanis latinos. Soy Alma Ibarra. Te agradezco que me escuches. En esta ocasión estamos en la cápsula 44 y te hablaré de las horas garantizadas. Cuando una nani tiene sus horas garantizadas, eso significa que ella siempre recibirá su salario completo. En algunas ocasiones, las familias para las que trabajamos se toman mucho tiempo libre porque se van de vacaciones. Se pueden ir de vacaciones inclusive hasta por un mes. Si la nani tiene sus horas garantizadas, aunque la familia se vaya, ella siempre recibirá su salario. Existen familias que no les gusta garantizar las horas, que cuando ellas se toman demasiado tiempo, dejan a la nani sin salario. Algunas las dejan trabajando con otras familias o simplemente las dejan sin salario. Esto no es exclusivamente de las nanis que están empezando. Algunas nanis que tienen experiencia a veces se descuidan, no ponen las cosas claras en las entrevistas y en los contratos y no se aseguran de tener las horas garantizadas y también les puede pasar. Por eso es importante que cuando vamos a la entrevista nos aseguremos con los padres de que nos van a garantizar nuestras horas y que lo pongan en el contrato sería excelente. Espero que esta información te sirva y nos vemos en la próxima.